Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de ventas. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie. Absolutamente nadie. Muchas veces cuando estamos a punto de emprender un negocio, lanzar un producto, un servicio, o acometer una nueva estrategia dentro de nuestro trabajo en ventas, cuando trabajamos como empleados para una compañía, como vendedores, como gerentes de ventas, gerente comercial, director de ventas, en fin. Siempre estamos pensando en la posibilidad de que alguien ejecute por nosotros. Un poquito como que alguien nos dé un pequeño empujón, digamos, ¿no? O alguien nos coloque en la tarima que nos permita tirar para adelante. El problema es el siguiente. Cuando esperamos en ese alguien, los días empiezan a pasar. Los días se convierten en semanas y las semanas se convierten en meses y los meses en años. No podemos estar pendientes de una tercera persona. Vamos. Hay circunstancias en las que una tercera persona nos puede dar una mano. A mí me ha sucedido de que una tercera persona me dé una mano. Y es importante. Por eso las relaciones personales que se convierten en profesionales, o las relaciones profesionales que se convierten en relaciones personales, siempre son valiosas, ¿ok? Nunca hay que desestimarlas. Nunca hay tampoco que ceñirse a ellas. Porque el problema es que si uno se ciña de ese tipo de actitud, finalmente terminamos dependiendo de terceras personas, ¿no? El tema es que cada vez que estamos a punto de involucrarnos en un proyecto o de iniciar una nueva movida, ¿ok? Hasta una nueva movida política dentro de la compañía, si se quiere. Si fueras un poquito avesado, ¿ok? Yo no lo recomiendo mucho. Hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cuáles son los elementos del sistema y cómo se mueven dentro del sistema, ¿ok? Para hacer una movida política dentro de una compañía en ventas. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero cuando estás a punto de tomar una decisión, llámese entrepreneurship como emprendedor, o simplemente como empleado, no esperes que una tercera persona dé el puntapié inicial. ¡Dalo tú! ¿Ok? Así te vayas de bruces contra el piso. ¡Dalo tú! ¿Sabes por qué tienes que hacerlo tú? Con una razón muy simple. Nadie lo va a hacer por ti. Si estás esperando a que alguien te llame por teléfono o te envíe un e-mail o te abra la puerta sin que tú la toques. Mira, yo conozco mucho de tocar puertas, ¿ok? Yo hago B2B, business to business. Eso es jodido. Mucho cuidado. Nadie te va a abrir la puerta sin que tú la toques. Tienes que tomar la iniciativa tú. Tú eres la única persona que estás en capacidad de resolver el enigma de tu vida, si se quiere. Vamos a ponernos un poquito misteriosos, ¿ok? Nadie lo puede hacer por ti. Nadie. Además que tengas mucho dinero. Yo siempre lo digo. Si tienes mucho dinero, hay mucha gente que puede resolver tus problemas. Problemas. No circunstancias imposibles. Las circunstancias imposibles solamente en el resuelo de Dios, ¿ok? El día que te digan que tienes un cáncer al páncreas o al hígado y que te quedan 60 días de vida, no hay guita que te salve, ¿ok? Ya estás. Listo, se acabó todo. Estoy hablando de cosas simples. Sobre todo temas que tienen que ver con las ventas. Los míos son las ventas, ¿ok? No estés pendiente de terceras personas. Terceras personas pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser socios, comerciales, pueden ser amistades, pero siguen siendo terceras personas. Con mucho respeto, con mucho cariño, por supuesto, con mucho afecto. Tratarlo siempre de una manera solidaria. Pero no esperes que lo hagan por ti. No lo pueden hacer por ti. Y te voy a explicar algunas razones por las que no lo pueden hacer por ti. No solamente porque no tienen deseos de hacer algo por una tercera persona. No solamente porque... Por holgazanería. No solamente porque no les nace... ¿Ok? Hay gente a la que no le nace hacer nada por nadie. No solamente porque no se sienten involucrados, identificados con tu necesidad o con el proyecto que tú tuvieras. ¿Ok? No solamente porque no es lo suyo. ¿Ok? Hay mucha gente que desiste de colaborar con una tercera persona porque dice, eso no es lo mío. Y está bien. A mí me ha pasado. Ojo, mucho cuidado. A mí me han hecho invitaciones para participar. No, no, muchas gracias. Eso no es lo mío. Hace poquito se me acercaron gente para un movimiento político. Les dije claramente, eso no es lo mío. Y en varias oportunidades he tenido que decir, eso no es lo mío. Porque cuando no es lo tuyo, tienes que abstenerte de colaborar con una tercera persona. Pero en este caso, tú eres la persona que está esperando que alguien resuelva por ti. Eso no va a suceder. Lo poco que he logrado en mi vida, o mucho. O poco o mucho. Por lo menos vivo una vida de armonía, de balance. Ha sido porque yo tomé la decisión de operar, de ejecutar. Miren que yo tomaba decisiones bien jodidas. Bien jodidas. Bien jodidas. Bien jodidas. A mí se me sacó de un cargo. No se me sacó porque nunca lo llegué a asumir. Se me iba a entregar un cargo en un país de Sudamérica para la compañía más grande de ese país en cuanto a a Retail. Una compañía que compite, por supuesto, con Unilever y con... Oh, me olvidé el nombre de la otra compañía. Con Unilever. Ya saben cuál es Unilever. Y me estaban entregando el cargo. Y me hacen una última pregunta. Y este señor, gerente de recursos humanos de esta gran compañía en este país sudamericano, me formula la siguiente pregunta. Me dice... Miguel me dice ¿Tú realizas algún tipo de actividad de corte social? Yo dije... Bueno, yo en realidad no quiero compartir nada con este tipo personal, pero no puedo mentir tampoco. Y mi respuesta fue la siguiente. Sí le digo... Los lunes yo voy con el pastor de mi iglesia. Escuchen... Síganme bien porque es importante la frasiología. El pastor de mi iglesia. Y visitamos esta Villa Miseria y predicamos la palabra. El tipo me miró. El tipo me miró y dijo Este es evangélico. El tipo le cambió el rostro. Le cambió la cara. Completamente se puso azul. Son países en los que no aceptan que tú seas evangélico para ventas. Porque piensan que eres una persona muy honesta, muy esto, y las ventas siempre tienen una dosis de corrupción. ¿Ok? Yo ya lo he dicho en otros videos. y me quitaron el cargo que me lo estaban asignando en ese momento y se lo dieron el número 2 al que ya había sido descartado para el cargo. Cuando se me llama a esa última entrevista se me dice Miguel te están entregando el cargo. pero se enteraron que soy evangélico. Agárrense de las manos. Hay ciertas cosas que no son para nosotros. ¿Ok? Y yo soy evangélico y no, no hay forma. Te puedo que nunca esperes nada de nadie. Lo tienes que hacer tú. Lamentablemente lo tienes que hacer tú. Yo les he expuesto un ejemplo muy ilustrativo, muy gráfico de lo que a mí me tocó vivir alguna vez. No esperes nada de nadie. Tú estás en total capacidad de resolver tus propios problemas. A veces poquito a poquito. ¿Ok? A veces pasito a pasito. A veces no puedes acometer una aventura jodida donde hay un tren que te está aplastando vagón por vagón. Pero tú lo puedes hacer. ¿Ok? Yo he vivido momentos muy difíciles también. Y me he tenido que tragar el sapo solo. En mi caso personal yo no vivo con mi familia las dos terceras partes de mi vida. Yo he vivido muy poco tiempo con mi familia. Familia natural, digo, ¿no? Padre, madre. Yo tengo dos hermanos varones y dos hermanas mujeres. Todos muy exitosos, todos profesionales. nunca esperes que nadie haga absolutamente nadie nada por ti. ¿Ok? Hazme caso, yo sé por qué te lo digo. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso. Adiós, South Beach, Florida. Chau, chau. 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 Chau.